Los planes que se tenían previstos por parte de la Contraloría General de la Nación para informar a las comunidades de Ituango sobre la problemática del proyecto energético más importante del país se cambiaron luego de que los deportistas exigieran a miembros del movimiento Ríos Vivos desocupar el escenario deportivo que ocupan desde el mes de mayo del año 2018. Con arengas, carteleras y afiches, la comunidad ituanguina le exigió a la Contraloría General de la Nación desalojar a las personas que ocupan el coliseo de la localidad desde hace ya varios meses y quienes aseguran ser afectados por el proyecto. Los deportistas son los que más piden recuperar este espacio público. La idea es que estas inquietudes lleguen a buen término y podamos dar una solución para la población de Ituango. La exposición que se tenía prevista por parte de la Contraloría se redujo a un tira y encoge de las organizaciones defensoras de los que aseguran ser afectados por Hidroituango y la comunidad de este municipio del norte antioqueño. Vea, en tal tiempo le vamos a dar tanto dinero, lo vamos a usted que le provoca, necesita una finca o que le provoca, pero a eso vine yo, a ver cómo se va para su resta de vida, porque es que en el río ya no hay forma de vivir de él. Campesinos que llegaron de otro municipio se fueron como vinieron, con expectativas pero sin soluciones. La Contraloría en cada visita se encuentra con cosas nuevas y respuestas que dar, tal como se dio en Ituango, que los deportistas cambiaron la agenda. Desde Ituango, Wilson, Cartagena, para Telantioquia Noticias.